¿Qué es la Teoría de la Dependencia? Muy bienvenidos. La clase de hoy es una clase sobre la teoría de la dependencia. Y más precisamente sobre la teoría marxista de la dependencia. De hecho, se trata de la página de descolonización intelectual más importante de la historia de las ideas en América Latina. Jamás el continente logró hacer una reflexión crítica y sistemática sobre la realidad social del continente tan fecunda cuanto desarrolló en la teoría de la dependencia. La reflexión sobre la dependencia es muy antigua y se puede decir que incluso Simón Bolívar habla de eso en la medida en que propone un proceso de emancipación social que se va radicalizando con el tiempo y que se vuelve cada vez más claramente con tintes antiimperialistas. Pero se puede encontrar en intelectuales como José Carlos Mariártica, por ejemplo, que en un pequeño artículo llamado El punto de vista antiimperialista, plantea claramente cómo Europa quiere construir en su periferia mundial países limitados a la producción agrícola y ahí usa el vocabulo dependencia. Pero sin embargo, está claro que no hay ahí todavía una teoría de la dependencia tal como la concebimos hoy y tal como se desarrolló en los años 50 y en los años 60. Es necesario decir que el concepto de dependencia nace, se estructura como un concepto en una escuela de reflexión, en la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, un órgano ubicado en Santiago de Chile, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, un instituto, un centro de investigación destinado a análisis económico, político y social de los países latinoamericanos. Y ahí, bajo la conducción intelectual de un argentino llamado Raúl Prebich, uno de los grandes economistas de América Latina, se produce, a partir de 1949, los primeros estudios acerca del subdesarrollo y de la dependencia. Todavía no tenía esa consistencia y esta conciencia que tenemos hoy de qué significa vivir bajo condiciones de dependencia y de subdesarrollo. Pero fue una escuela de reflexión, una escuela de economía política, por lo tanto, de reflexión burguesa sobre la realidad latinoamericana, que tenía un punto muy importante, que era su revisión radical de la teoría ricardiana del comercio exterior. Cuando me refiero a la teoría ricardiana, me estoy refiriendo a la obra, a los postulados de David Ricardo, la figura que Marx consideró el economista más importante del siglo XIX en Inglaterra, que en su obra, Principios de Economía Política y Tributación, de 1817, tenía un capítulo, que es el capítulo 7, sobre el comercio exterior, en donde postulaba que el comercio internacional era un factor de creación de riqueza. Y, de hecho, todas las teorías liberales desde entonces, y en la actualidad con mucho más fuerza hasta hace poco, planteaban que el libre comercio era el origen de la riqueza de las naciones. Los liberales actuales, incluso así, una revisión muy cómoda de la obra de Adam Smith, que no encuentra amparo en los libros, en la riqueza de las naciones, la teoría de los sentimientos morales. ¿Qué planteaba Prebysh en 1949? Observaba, de manera muy sencilla y muy incisiva, que los productos que América Latina exportaba para el mercado mundial, eran productos cuyos los precios tenían una tendencia a la caída. Y, de la misma forma, los productos que importaban América Latina tenían una tendencia a la alza. Esta constatación, que lleva a Prebysh a buscar a partir de una serie de precios, que va más o menos de 1870 a 1940, por lo tanto, una serie de 70 años, Prebysh encuentra que esta tendencia es casi secular y llama a este proceso de deterioración de los términos de intercambio. Es decir, esta constatación empírica de Raúl Prebysh, la figura más importante de la escuela de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, echaba por tierra, enfrentaba, todos los postulados de la economía política inglesa y, en especial, los postulados ricardianos que se presentaban en el capítulo séptimo de su obra clásica conocida Los principios de economía política y tributación. Esta constatación llevó a Prebysh a verificar que los países de América Latina exportaban productos de naturaleza agrícola y mineral y, en cambio, importaban productos de extracción industrial. Y Prebysh llegó a la conclusión, errónea, pero una conclusión importante, que si los países de América Latina impulsionasen el progreso burgués y realizasen la industrialización podrían disminuir la brecha existente entre los precios de productos agrícolas que exportábamos cuya tendencia de baja era muy acentuada y disminuir en confrontación con los productos industrializados que importábamos cuya tendencia secular era de alza. Es decir, Prebysh planteaba que el desarrollo del capitalismo en América Latina iría finalmente, por intermedio de un proceso de industrialización y por una estrategia que llamó industrialización por sustitución e importación, disminuir, corregir esta deterioración de los términos de intercambio que finalmente sacaba de América Latina una riqueza en provecho de los países centrales. Es decir, la CEPAD encontró un problema real de primera importancia que los economistas conservadores, los apologéticos del régimen capitalista, no están interesados en reconocer. Incluso se burlan del fenómeno e insisten que el fenómeno no existe, pero es posible verificar por una serie de largos años en América Latina cómo y por qué la deterioración de los términos de intercambio se produce todavía hoy y sigue vigente en el día de hoy. Algunos productos con tendencia a la baja y los productos que importamos con tendencias de precio a la alza. Esa es una situación que la CEPAD identificó el problema, pero no logró jamás solucionarlo. Fue precisamente a raíz de esa incapacidad teórica, pero a la vez de incapacidad práctica, que los críticos de la CEPAD empezaron a reconocer el problema como verdadero y tratarlo desde otro enfoque. No se trata, desde luego, de un problema exclusivamente en la naturaleza teórica. ¿Por qué? Porque la CEPAD, de hecho, organizó una estrategia muy bien definida, una estrategia social, política, tecnológica, cultural, económica, de relaciones internacionales, destinadas a impulsionar el proceso de industrialización en América Latina. En algunos países, y otros menos, esa estrategia fue llevar a cabo. Y el resultado muy concreto era que, no obstante el grado de industrialización que sufrieron nuestros países en la década de 50, 60 y después, especialmente en la década de 70, que, no obstante este progreso burgués, este grado de industrialización, reafirmo, más intenso en Brasil, menos en Guatemala, más visible en México, menos en Uruguay, más visible en Sudamérica, menos en Centroamérica, es que, no obstante este proceso de industrialización y el avance de productos de la pauta de exportación latinoamericana que eran crecientemente industrializados, la deterioración de los termos de intercambio se mantuvo. Eso fue muy importante para que los críticos de izquierda desde el capitalismo, y más concretamente, por eso mencioné acá, una teoría marxista de la dependencia, empezase a se ocupar del fenómeno. Uno, reconociendo que la ciencia burguesa en América Latina, la CEPAD, el máximo de la conciencia burguesa que lograron las clases dominantes, había identificado un problema central del sistema capitalista, decisivo para la organización social de nuestros países, sin embargo, no logró resolver y explicar cabalmente. Los marxistas se dan cuenta del fenómeno, agarran este fenómeno y desarrollan las teorías muy importantes, claves, del intercambio desigual. Es decir, es una práctica en el capitalismo que valores y precios nunca coincidan. Es decir, lo que da valor a las mercancías, sabemos, es una cantidad de trabajo socialmente determinada, socialmente necesaria. Y esta cantidad que expresan los valores, finalmente nos expresan en los precios. a partir de esta reflexión, de este postulado metodológico, los marxistas empiezan a tratar el problema de que los sepalinos llamaban de deterioración de los términos de intercambio. Y afirman categóricamente, incluso si la industrialización se desarrollará en América Latina, la pérdida por términos de intercambio podría ser más acentuada que incluso en las épocas que se exportaba exclusivamente productos agrícolas y minerales. Es decir, desplazaba el problema de las relaciones de precio de la esfera de la circulación para la esfera de la producción. Y enseñaba cómo los capitalistas en América Latina, al no poder disminuir esa pérdida inherente a la dinámica del mercado mundial y a la administración monopólica de los precios que ejercen precisamente las transnacionales, que es el instrumento más importante del capitalismo contemporáneo, y esas burguesías para permanecer en el mercado mundial tienen que echar mano en América Latina de un régimen de sobreexplotación de fuerzas de trabajo. Es decir, compensan una pérdida de valor que tienen que transferir al mercado mundial permanentemente por un alto grado de explotación de la fuerza de trabajo. De hecho, no es posible explicar por qué 70, 75, quizás 80% de la población latinoamericana puedan supervivir en condiciones de miseria y de pobreza sin esta teoría. Y precisamente la teoría de la dependencia, más que un esfuerzo teórico, era un esfuerzo completamente subversivo porque explicaba el real funcionamiento del capitalismo en escala global y la función de la periferia capitalista en dicho sistema. Es decir, la llamada teoría de la dependencia rompía con todas las ilusiones liberales y burguesas que eran muy comunes y todavía existen de manera muy acentuada especialmente en la formación de los economistas. Pero no exclusivamente los economistas, está en la cabeza de los políticos, de los empresarios, de los periodistas, de los medios de comunicación masiva. De hecho, esta interpretación que tiene una cantidad impresionante de autores pero que a mi juicio destaca Andrea Gunder Frank y especialmente Rui Mauro Marini que hace un pequeño ensayo en 68 llamado Dialética de la Dependencia que explica con riqueza de detalles cuál era el verdadero secreto del intercambio desigual, enseñando que la clase dominante tenía que echar mano acá de un grado superior de explotación de fuerza de trabajo. Es decir, este funcionamiento concreto, global, sistémico del capitalismo impedía que se desarrollase en América Latina como de hecho impide un amplio mercado interno de masas. ¿Por qué? Porque amplios sectores sociales sometidos a un régimen de sobreexplotación no pueden consumir en la escala que se consume por ejemplo en los países centrales, Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera. Y acá la contrapartida necesaria de este fenómeno era la consolidación de un régimen en que hay una esfera de consumo muy alta de productos suntuarios y otra muy baja que es relativo al consumo de las clases trabajadoras. De hecho esas clases trabajadoras no consumían o consumían apenas marginalmente gran parte de la producción en que estaban involucradas. Esa dialética de la dependencia esclarecía dos puntos fundamentales. Uno, la periferia vive para transferir valor de manera permanente para el centro y segundo, como consecuencia necesaria echar mano de un grado de explotación de la fuerza de trabajo más intenso. Es decir, Ruy Mauro le formulaba teóricamente la fuerza de trabajo se remunera por abajo de su valor y de ahí entonces la miseria la explotación accidentes de trabajo la muerte en fin un sistema que puede como decía el antropólogo Darcy Riviero comer la fuerza de trabajo devorar la fuerza de trabajo exterminar la fuerza de trabajo. Este fenómeno esta conclusión llegaba no solamente explicando los fenómenos que identificó la CEPAL sino a una conclusión mucho más dramática. Los problemas inherentes al subdesarrollo y la dependencia no podrían ser resueltos dentro de la lógica capitalista. Al descubrir que el mundo funcionaba la teoría marxista de la dependencia o descubrir que el mundo funcionaba bajo dos principios fundamentales la transferencia de valor permanente de la periferia al centro por un lado y por otro la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de amplios contingentes sociales de la clase obrera de las clases subalternas Marini y Gunder Frank y otros científicos sociales como Teotono dos Santos Rui Mauro Marini una cantidad de ellos Bania Bambirra llegar a la conclusión que la única posibilidad de superación del subdesarrollo no era como pensan los liberales ondas sucesivas de modernización capitalista como lo fue la más reciente llamada y reconocida como el neoliberalismo sino al contrario entrar y un proceso de transición al socialismo fue Andrea Gunder Frank un genial intelectual que vivió durante más de dos décadas circulando por América Latina en los décadas de 60 y 70 quien mejor tradujo este dilema él decía no es que aquí no va a haber desarrollo aquí va a haber un desarrollo pero es el desarrollo del subdesarrollo era una forma una fórmula que podemos traducir como impecable capta con precisión y elimina todas las ideas que uno puede tener de que bajo condiciones capitalistas de producción y bajo la realidad del subdesarrollo y la dependencia se puede un día eliminar las desigualdades regionales entre por ejemplo un nordeste norte de Brasil subdesarrollado pobre oprimido por un sur en términos capitalistas relativamente más desarrollado que se puede eliminar la gran contradicción de clase existente en América Latina en que 80% de la población tiene apenas 20% de la riqueza y al revés que menos de 20% de la población tenga capar y 80% de la riqueza social esta formulación eliminaba cualquier ilusión sobre la posibilidad de eliminar el racismo y la opresión de género que son elementos constitutivos de la reproducción ampliada del capital bajo condiciones de subdesarrollo y dependencia es decir yo mencionaba inicialmente que se trata de la página más profunda de descolonización intelectual de América Latina porque no es una teoría destinada a justificar la realidad tal como la tenemos que es de hecho la práctica de todos los economistas y de los sociólogos de los politólogos en la actualidad es decir se esfuerzan todos los días para justificar por qué el mundo tiene que ser tal como es y por qué la realidad bárbara de América Latina terrible para amplios sectores sociales no podrá ser superada sino que la única tarea que tenemos es mejorarla si posible esta teoría en cambio hacía una revolución intelectual y proponía nada menos que la única posibilidad de superar los problemas inherentes del subdesarrollo y la dependencia era precisamente transitar lo más rápidamente posible hacia un camino socialista y además formulaban de manera muy clara que eso no podría ser exclusivamente un único país tendría que tener una dimensión continental entendieron también que el subdesarrollo es la contraparte necesaria del desarrollo de los países centrales y lo tenían como una totalidad es decir esta reflexión de la teoría de la dependencia en especial de la teoría marxista de la dependencia tenía muy claro que estamos metidos y que estamos metidos en un sistema de alcance mundial de manera que todos los cuentos recientes sobre la globalización la mundialización del capital para esa tradición crítica no es ninguna sorpresa es de hecho el punto de partida de su análisis de su crítica al subdesarrollo de tal forma yo hago una invitación para que todos ustedes se dediquen a leer estos teóricos son los teóricos más importantes de América Latina hay una cantidad impresionante de ellos algunos todavía vivos que contribuyeron con ese evento como Orlando Caputo el chileno como Vania Bambir y Teotrano dos Santos en Brasil pero hay esta gran obra de todos que están por ahí para ser redescobierta por las nuevas generaciones y redescobierta en condiciones en que América Latina vuelve a pensar por su propia cabeza a caminar con sus propios pies y establecer una estrategia de emancipación social en relación en dirección al socialismo sin esa teoría no se podrá entender cómo se reproduce el capital acá y no se podrá entender cuáles son los caminos de la revolución por eso digo que una página de descolonización extraordinaria que es la teoría marxista de la dependencia es también una teoría de transición al socialismo y esa es la gran actualidad de la teoría de la dependencia no puede caducar no puede morir porque precisamente hoy amplios sectores en Argentina en Nicaragua en Brasil en Venezuela en Bolivia en Ecuador están discutiendo precisamente el socialismo del siglo XXI y no se hará el socialismo del siglo XXI sin una revisión teórica muy profunda de la contribución y eventualmente de las insuficiencias de este aporte teórico de ahí que es una obligación de las nuevas generaciones armarse de teoría para este grande combate que estamos librando en el mundo contemporáneo y no se hará así como el gan mam 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 ¡Gracias! ¡Gracias!